Hola, un saludo para todas las personas sordas del país. La Alta Consejería Presidencial para las Personas con Discapacidad los invita el próximo jueves 3 de septiembre al webinar taller sobre accesibilidad, donde se abordará las situaciones de accesibilidad a los sistemas de transporte, a la comunicación e información, a las TIC o a los servicios que presta el Estado a los ciudadanos. En este espacio se conversará sobre estos casos y habrá la posibilidad de poderse expresar. Esta participación la pueden hacer a través de su inscripción a este taller, que tiene un cupo máximo de 100 personas. Las cuales se pueden inscribir diligenciando el formato del link que aparece en esta publicación. Si no alcanzas a inscribirte, puedes ver la transmisión en vivo a través del canal de YouTube de La Alta Consejería. Tienes plazo de inscribirte hasta el martes 1 de septiembre a las 6 p.m. Anímate a inscribirte y como Personas Sordas participar activamente. También estará presente en representación de las organizaciones de Personas Sordas el señor Henry Mejía, Director General de la Federación. Vamos, ¡anímate a participar!